Desde el martes retornan las actividades culturales en la Plaza de Armas de San Javier con motivo de la celebración de Navidad. La danza y coros también estarán presentes en el clásico encuentro de fin de año. Bueno, efectivamente esta es la obertura del concepto de la gala Festival de Navidad donde hay villancicos y en fin tenemos dos solistas como Gretus Enius que es una tremenda solista lírica, soprano y también Iván Rodríguez, un tenor nacional y una chiquitita de acá de San Javier que va a cantar por primera vez con orquesta así que estamos muy contentos, este es dentro del marco del programa municipal de Navidad que se inicia mañana, por supuesto, pero este es el cierre, por así decirlo que siempre ha sido lo ha pedido el alcalde Jorge Silva, cerrar con una gala sinfónica así que muy contentos de que estemos ya trabajando para asegurarle a la familia de San Javier un lindo espectáculo artístico. La gala que es tradición en San Javier y que retorna de manera presencial para reencontrarse con el público. El viernes la gala sinfónica lírica, mañana comienzan con los coros, mañana martes los villancicos con coros de profesores de distintas comunas Molina, Talca, San Javier y un coro de niños de San Javier de la iglesia pentecostal y el miércoles tenemos la gala de danza, perdón, los niños del DAN, los jardines infantiles el jueves la danza y el viernes rematamos el 23 con esta hermosa gala sinfónica para la gente de San Javier. Serán más de 50 músicos en escena el próximo viernes, donde aparte de los autores clásicos estarán presentes los villancicos. Bueno, sin duda esto es un momento para que nuestros ciudadanos vayan a la plaza de armas, disfruten este espectáculo que es un regalo que el municipio de San Javier le entrega a la comunidad y aquí estamos logrando varios hitos musicales, la primera vez que la orquesta de cuerda de San Javier más invitado, vamos a tocar a Beethoven en una obertura que además tiene un impacto y un audiovisual muy bonito, así que están invitados todos a participar de esta fiesta previa a la Navidad. Ensayo previo a la presentación de este próximo viernes que marca el reencuentro del público con la Orquesta del Teatro Municipal de San Javier y las galas de Navidad. Gracias por ver el video.